Muy buenas pequeños conductores, yo soy Cornar y hoy estamos en la estúpida serie de mods Episodio, yo que se, 11, 12, 11 o 12, vale vamos a dejarlo ahí Y en el capítulo anterior, creo que es el 12, en el capítulo anterior Os hice una pregunta bastante importante que era que queríais que hiciera en este capítulo Los dios opciones, una, el Tinkers, cosas del Tinkers, vale, que ahí tenemos, el Tinkers Y dos, empezar con el Applied Energistic, antes de nada te voy a decir que el Applied Energistic es un mod que amo y odio al mismo tiempo, vale Odio empezar con el Applied Energistic, pero me encanta cuando ya está empezado Así que obviamente vamos a empezar con el Applied Energistic porque es lo que habéis preferido la mayoría de vosotros Vale, para eso necesitamos primero Applied Energistic, empezamos por aquí Lo primero que vamos a necesitar es, ¿dónde está? ¿dónde está el bloquecito? Se llama Grow Accelerator, ¿dónde está? Vale, voy a ponerlo de otra manera, simplemente voy a poner Grow Y este ves, esto es Grow Crystal Grow Accelerator, ¿vale? Le damos aquí y necesitamos todas estas cosas Para empezar necesitamos ME Cable, que se hace con esto, ¿vale? Esto es Quart Fiber, que se hace de esta manera Menos mal que tengo Certus Quart, pero bueno, esto se hace pues al puntero Se me ha ido el puntero a la otra pantalla Bueno, el caso, necesitamos picar el Certus Quart Es decir, un montón de cacas Para las cuales, pues, vamos a tener que estar haciendo muchas cositas Gracias a Dios, la Quarry me ha pillado bastante Entonces, vamos a ver, vamos a poner esto aquí Lo vamos a poner en el Pulverizer Para empezar ya a hacer Aquí tenemos esto, en el Pulverizer Me hace, efectivamente, vale, me hace uno Por cada de estos, ¿vale? Ni siquiera me lo duplica, me hace uno Lo cual es bastante caca Vale, ¿qué más necesitamos? Eso lo tenemos por ahí Ahora vamos a necesitar también No Estoy hoy un poco, bueno, un poco torpón Vale, necesitamos esto Fluid Espérate, un segundito Esto, vale Fluid Cristal Fluid Cristal Joder Fluid Cristal Necesitamos un Charged Certus Quart Un Nether Quart Y un Reston Dust En una pila de, en un de estos de agua Y me da dos Fluid Cristal Es decir Vamos a tener que coger un Charged Voy a hacer un stack entero, ¿vale? Este es el Charged No sé por qué esto va mal ahora Un momentito Vale, como decía Fijaos que este de aquí es el Charged Es diferente, es como más luminoso Y este es el normal ¿Vale? Me está yendo un poco bajo de FPS No sé exactamente por qué Pero, pero bueno Vamos a ver, tenemos esto por aquí Voy a coger ahora Nether Quart Que tengo que tener aquí Espero tener Creo que estaba en este cofre Tengo catorce solamente Vale Catorce Vale, pues mirad Voy a hacer una cosa Que no debería hacer Pero Para no ir al Nether a buscar Voy a ver si Masi tiene Que me imagino que tendrá O si no, Manu Lo que pasa es que Manu Como se ha mudado No tengo yo Waypoint a su casa Pero bueno Se lo voy a Se lo voy a coger Y se lo devolveré Después fuera de cámara ¿Vale? Para no estar perdiendo Mucho, mucho tiempo Vamos a ver Donde tenía Este hombre El cuarzo Que a saber Donde lo tiene Líquidos carbón Polvitos sexys Minerales mod Minerales A ver si aquí Esto es hierro Tal y cual Polvitos sexys Madre mía La madre que lo No tiene cuarzo En principio A ver si tienen Plan minerales Del Nether O algo así Restos ladrillos Restos quarry Quarry Desierto Arcilla Cristal Arena Pedernal Nada Lo tienen más o menos Organizado Pero Pero bueno Papas, zanahoria Para más Drop mod Pociones Soundcraft Nada Por aquí a lo mejor Glowstone Cuarzo Vale, aquí Aquí tenemos Cuarzo Voy a coger esto ¿Vale? Son 15 bloques De cuarzo ¿Vale? Esto lo pongo aquí Y me da el cuarzo No, lo tengo que picar Vale, pues vamos a picarlo Ya que estoy Me lo dará, ¿no? No ¿En serio, tío? Esto lo tengo que poner A ver Usos de esto Vale En el macerator En el pulverizer Vale, me lo da en el pulverizer Perfecto Pues venga, vámonos Vámonos que nos vamos Acordados Son 15 bloques ¿Vale? 15 bloques Lo que le he cogido Vámonos para casa 15 bloques Que se los tengo que devolver O sea, que no me los voy a Que no se los estoy robando Ni muchísimo menos ¿Vale? Ponemos aquí Y Con un stack de esto Y voy a coger ahora Un stack de Glowstone Que lo tengo aquí Mientras se va haciendo eso Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Un stack Y hemos dicho Que se hacía Con Este es el puro Este es el Fluid Crystal Se hace Con uno Uno y uno Vale Perfecto Pues voy a hacer ahora El 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 Padel Básicamente es como un charquito ¿Vale? Lo voy a hacerlo Aquí mismo ¿Vale? Pongo esto Y lo pongo aquí Esto como va Ya tengo Uno más Ahí está Perfecto Vale Entonces es Tiro Esto Tiro esto Y tiro esto Vale Se empieza ¿Veis? Y se empieza a ir a reproducir Ahí a tope Vale Ya se ha cogido todo eso No sé por qué Me está dando como tirones No Pero sin el cómo ¿Sabéis? Me está dando tironacos Vale Ahora Esto lo pongo aquí Y me da Este Necesito por lo menos cuatro Uno, dos, tres Cuatro Vale Perfecto Ahora ¿Qué más necesitamos? Perdón Necesitamos Quartz Glass Que se hace con esto de aquí Y cristales Vale Y necesitamos Ocho Vale Pues esto lo tenía también por aquí De hecho lo tengo aquí Y cristales Que los tengo Aquí Vale Pues ahora son Como hemos dicho que se hacía esto De esta forma De esta forma Y hemos Ocho Perfecto Perfecto Quitamos todo esto Y qué más necesitamos El cablecito este Que se hace con esto Que se hace así Y con esto tenemos Vamos a hacer seis Porque creo que con esto No, 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 no Necesitamos un poquito más Necesitamos Creo que así Voy a hacer Por si acaso Voy a hacerlos todos estos ¿Vale? Por si acaso Vale Entonces Hemos hecho Son dos Esto por aquí Lo hacemos así Y se necesitarían ocho ¿Vale? Vale Pues yo creo que ya tenemos todo esto Solamente nos falta el hierro Que lo tenemos aquí Esto lo ponemos Ahora aquí Uno, dos, tres Cuatro Vale Tenemos estos cuatro ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Pues mirad Con eso lo que voy a hacer Es que cojo este bloquecito de aquí Voy a coger los ¿Cómo se llama esto? Los cables de energía Que los tengo en este cofre En este Sí Aquí Estos Y con esto Vamos a hacer que se acelere más El proceso de las semillas Porque ahora vamos a necesitar Semillas De Semillas de De Fluid Y cosas así raras ¿Vale? Que parece que son una Bueno Lo parece y realmente lo son Conecto esto por aquí Aquí Y ahora pongo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco La antorcha la pongo aquí No me importa Pongo esto Aquí Uno en cada uno Aquí Y en medio el cubito de agua ¿Vale? Hmm Este me parece que no conecta ¿Por qué? Porque tiene que ser a lo mejor M-E cable O porque Bueno y aparte ¿Por qué están puestos estos De esta manera? Los he puesto mal seguramente A ver Aquí Y Este Aquí Creo que van así Vamos a ver Esto se debería conectar Device offline Se puede conectar Desde el lado Si se conecta desde el lado Perfecto Si no Pues nada Porque a lo mejor Necesita un cable especial Que es del Applied Energistic Vale No se conecta ¿Puedo hacer que se conecte Forzosamente? Vamos a ver Yo creo que tenía por aquí Una Crestenhammer Que va a ser que no es esto No Este no funciona Vamos a ver Por eso decía que Odio este mod ¿Vale? Lo odio muchísimo Muchísimo Quito este de aquí Y pongo Esto Para que esté bien tapadito Que no me gustan estas cosas Vale Esto Lo que va a hacer Una vez que esté conectado Vamos a ver Puedo hacer Applied Esto Puedo hacer Con el cable Es que el ME cable Creo que no funciona Si no tendría que hacer El Energy Acceptor Que es esto Que se hace de esta manera ¿Vale? Vamos a hacer esto Porque seguramente Sea eso lo que falla Y de ahí ya cogemos Los cables Si va a ser eso Lo que falla Entonces Hemos dicho Que se hace Con ¿Cómo se hace? Necesito más cristal Este Me sirve 12 Vale Aquí Ponemos esto Por aquí Entonces hemos dicho Que se hace Al Energy Acceptor Que estaba Aquí Se hace con esto Ponemos Creo que es uno ¿Vale? Quitamos todo esto Lo limpiamos Y ahora sí Energy Acceptor Otra vez se me ha perdido Maldita sea Aquí No Este no era Aquí Este De esta manera Tenemos un Energy Acceptor Y ahora tenemos Necesito el cable Que se hace así Y se hace Así ¿Verdad? Voy a hacer otro más Por si acaso 8 cables Está bien Vale Entonces lo que voy a hacer Es que pongo Fijaos Como esto Es una puñetería ¿Vale? Porque el mod Es muy puñetero El creador lo ha hecho así A propósito Necesitamos esto Esto lo que va a hacer Es que nos transforma La energía De A ver Voy a enseñaroslo Aquí si se engancha ¿Veis? Que se engancha Vale Voy a configurar esto Para que saque energía In and out Extract Siempre esté activo Y esto ¿Veis? Ya Esto está aquí Perdón Aquí Entonces cogemos el cable Y ahora sí Este cable se supone Que le debe pasar energía A esto Se supone Y si yo A ver Vale Y dice ¿Veis? Fijaos que ya se le ha cambiado Están como parpadeando Y esto Lo tenemos aquí También Estoy pensando Que también podría haber cogido Este cable A lo mejor A lo mejor Pero bueno Me da igual Este va bien ¿Vale? Con este se conecta perfectamente Así que no vamos a tener Más problemas ¿Veis? Y están como parpadeando Ahora Esto Lo que va a hacer Es que Nos va a facilitar Mucho La tarea Para hacer Diversas cosas Lo primero que necesitamos Es esto Vale MEDrive Le damos aquí Y necesitamos Un montón de tonterías Como por ejemplo Esto Engineering Procesos Procesor Para eso necesitamos El Inscriber ¿Cómo se hace El Inscriber? Que es esta maquina De aquí Pues se hace De esta manera ¿Vale? Son dos pistones Cinco de hierro Un stick Y dos sticky piston ¿Vale? Entonces Vamos a hacer Todo esto Y vamos a Pues eso Ir haciendo cositas ¿Vale? ¿Dónde tengo yo? Vamos a ver Porque a lo mejor Tenía sticky piston Que lo dudo Pero bueno Vamos a coger Dos Estoy pensando En si hacer dos O hacer Voy a hacer Dos ¿Vale? De momento Solamente voy a hacer Un Un Inscriber ¿Vale? Seguramente después Haré más Vamos Segurísimo Vale Tengo aquí Cobletones Necesito Ocho Necesito Cuatro Tablas Ahí Entonces Vamos a ver Esto Por aquí Cobletones Aquí Un lingotito Aquí en medio Y dos de redstone Que tendré aquí Perfecto Además justo Bien 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 Vale Entonces tenemos Estos dos Lo ponemos Con el sticky piston O sea Hacemos el sticky piston Y ahora hacemos El Esto de aquí Tiquiti Tocotó ¿Vale? En Inscriber Tiene una cosa Que es Se puede automatizar ¿Vale? Se puede automatizar Yo de momento Lo voy a dejar De hecho voy a mirar Porque no me acuerdo Si esto necesitaba Energía o no Creo que sí Por si acaso Lo voy a poner Aquí arriba ¿Vale? Voy a ponerlo Aquí arriba Se puede automatizar Como digo Pero no lo voy a automatizar Todavía ¿Vale? Y ahora vosotros diréis ¿Vale? ¿Para qué quieres El Inscriber? Para eso El Inscriber se usa Porque necesitamos Aquí El MD Drive Fijaos Esto de aquí ¿Vale? Pone Engineering Processor Eso le damos a la R Y se necesita Esto de aquí Que se llama Printed Engineering Circuit Que se hace con Un diamante ¿Vale? Que lo ponemos aquí Y un Inscriber Engineering Press Esto Se encuentra dentro De los meteoritos ¿Vale? Yo de hecho He estado Farmeando meteoritos Y tengo las cuatro ¿Veis? Y tengo las cuatro Estas cuatro Una Dos Tres Y cuatro ¿Vale? Entonces Pues si aquí le ponemos De hecho Os lo voy a enseñar ya Cogemos Y le ponemos Necesito dos Pues voy a poner Dos diamantitos ¿Vale? No, de hecho son Si son dos Dos Son dos ¿Vale? Fijaos Aquí Pongo A El Engineer Creo que iba así Esto aquí Y esto aquí ¿Vale? Y veis Aquí se empieza La barra de tareas De esto Y se hace El Printed Engineering Circuit Ahora pongo El otro diamante Y me va a hacer Otro ¿Vale? Ahora Con esto Es la parte Básica ¿Vale? Fijaos Es la parte básica Pero para hacer El El Circuito Necesito también Otra Otra cosa Que se llama Bueno, aparte de Reston Necesito Printed Silicon Que se hace con esto Con silicona Y otra Presa Diferente Otra prensa Diferente Que es en este caso Esta ¿Vale? Entonces yo la pongo aquí Creo que tenía silicona En algún lado A lo mejor la tengo aquí No Pues Vamos a ver ¿Dónde puedo tener silicona? Puede que aquí Nope Aquí No Vale, pues voy a coger Si no Simplemente Voy a coger Dos de arena Y Y ya está Porque la arena Me daba silicona Dos de arena Vamos para acá La arena Cuando la metemos En el Pulverizer Da silicona ¿Vale? Siempre 100% 100% seguro ¿Veis? Silicona Y silicona Y fijaos que no es silicio Es silicona Alguien me dijo No es silicio No, no es silicona Es goma ¿Vale? Entonces lo ponemos aquí Aquí, perdón A esto solamente se puede hacer De uno en uno Sin embargo Se puede automatizar Si por el A ver un momento Mirad Desde arriba ¿Vale? Le metéis la prensa La presa Esta desde arriba Desde el lado ¿Vale? Le metéis lo que va En este hueco Y desde abajo Por lo que va desde abajo ¿Vale? Y ya tenéis esto Ahora Cogemos esto Lo ponemos aquí De uno en uno Tiene que ser Cogemos esto Lo ponemos aquí Cogemos dos Uno O sea Uno de resto Vamos a coger dos Porque vamos a necesitar dos ¿Vale? Lo ponemos en medio Y ya nos va a dar El El fabuloso circuito Este que estamos Buscando Aquí Por eso solamente he hecho Esto lo bueno es que lo tienes Automatizado ¿Vale? Te hace cinco Y entonces uno te hace siempre Con esta prensa Los circuitos El otro a este Este Y lo tienes más o menos Así Pues eso Un poco más automatizado Ahora tenemos esto De aquí ¿Vale? Que lo vamos a Necesitamos cable Lo tenemos aquí Como era el cable ¿Dónde está el cable Tío? Aquí está Es que es tan chiquitito Tío Que se me pierde Vale Tenemos estos cuatro Esto por aquí Y ahora tenemos El ¿Dónde estaba? Se me pierden las cosas De este mod Aquí lo tenemos ¿Vale? Tenemos el ME Drive Tenemos esto Ahora necesitamos El ME Controller Que es esto De aquí Para eso necesitamos Bloque de Skystone Pure Aquí ya necesitamos Pure Ya no nos basta Ya no nos sirve este Este ya no nos funciona Necesitamos el Pure Y el Pure Vamos a ver Y para Para hacerlo más rápido Ponle los cristales De aceleradores Estos que habíamos hecho Entonces necesitamos Fluid Dust Que tenemos ¿Cómo se hacía el Fluid Dust? Creo que es picando esto ¿No? Vamos a ver Fluid Dust Que se hace con esto Que es efectivamente Picando esto ¿Vale? Entonces vamos a ponerle Creo que son Dos Ahí Vamos a poner cuatro Por si acaso Cuatro Y arena ¿Vale? Y nos va a dar Perdón Y nos va a dar La semilla ¿Vale? Arena tengo aquí Cuatro Cogemos esto Aquí Cogemos esto Aquí ¿Veis? Y nos da Dos semillas Y dice Cero por ciento ¿Vale? Ahora aquí Una cosa muy importante Dice Este ítem No va a despaunear ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no le ponen Los cristales esos Que tiene alrededor ¿Vale? Los aceleradores Me parece que tarda Veinticinco minutos Entonces yo esto Lo tiro ahí ¿Vale? Y si nos acercamos ¿Veis que está haciendo Como unas burbujitas? Ahí Es que no sé si se ve Ahí ¿Veis como hace unas burbujitas? Pues esto Lo que va a hacer Es aumentar de tamaño Y de hecho Si lo cogemos ahora Mirad Ya está el diez por ciento ¿Vale? O sea Esto lo podemos coger Lo podemos tirar Etcétera, etcétera Y eso va a estar ahí Creciendo Hasta que llegue al cien por cien Por eso tengo estos cuatro Cosas para hacer Que vaya más rápido Si no esto tarda No sé si eran Quince o veinte minutos O veinticinco Una burrada Una burrada Con esto Pues lo haces en un momentito ¿Vale? Lo haces en un momento Vale Mientras eso se hace ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer? Podemos Vamos a seguir No Aplie Exactamente Mientras eso se está ahí Vamos a hacer Los siguientes materiales Para el Esto El controller Que está aquí ¿Esto cómo se hace? Pues verá Esto creo que tengo En Aquí No sé que los tengo En algún lado Pero como ahora mismo Estoy Es que fijaos Estoy de mudanza Entre esta base Y la última Y definitiva base Entonces pues A saber dónde Dónde tengo yo las cosas A lo mejor está aquí O aquí No Esto es cuarzo quemado Voy a buscarlo Porque si no Se me va la cabeza Tío Bloque de coal Por aquí Volcán No Este no es ¿Dónde está Tío? El sky stone Aquí está el sky stone Exactamente Si hago cuatro Me da el bloque No ¿Cómo se hace el bloque? Pregunto Esto se hace Sky stone block Se hace Cociendo la piedra Vale Perfecto Pues necesito cuatro Vale Así que voy a ponerlo A hacer aquí Ya Quito esto Porque estaba haciendo Pongo Cuatro Perfecto Lo pongo aquí Vale Es que no me deja Porque solamente tengo Furnace only Ahí está Cuatro Vale Y me lo va a hacer Y me lo va a hacer Otro más Perfecto Tres Y cuatro Lo tenemos aquí ¿Qué más necesitaba? Uy Perdón ¿Qué más necesitamos? Para esto Cuatro Otro Engineering Processor Así que vamos a hacerlo Rápidamente Mientras esos cristalitos Se hacen Y una vez que ya tengáis esto Os enseño Cómo va Vale Necesitamos entonces Uno de redstone Uno por aquí Y otro más de arena Voy a tener que ir al desierto Pronto a coger arena Porque me estoy quedando sin Me estoy quedando Me estoy quedando Completamente sin Voy a poner la arena En el pulverizer Y vamos rapidito 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 Yo entiendo que este Episodio Puede parecer un poco Gargante Pero es que si no sabéis esto Si no hacéis esto Vale Es El applied energistic Es una Mira sinceramente Es una mierda De mod Vale Yo lo odio Muchísimo Ya lo he dicho Lo odio muchísimo Muchísimo Pero Una vez que ya tienes montado esto Te soluciona la vida A niveles que no te puedes imaginar No te puedes ni imaginar Lo útil que es este mod Una vez que ya lo empiezas Y lo tienes Más o menos encaminado Vale Tened en cuenta Que vamos a poder Vamos a tener cosas Que nos hagan crafteos automáticos Y que nosotros digamos Vamos a Esto va a ser como un ordenador Vale Entonces tú vas al ordenador Y le dices Oye quiero que me hagas Yo que sé Ocho hornos Vale Así Y el ordenador Automáticamente te coge los materiales Te hace Y te da los ocho hornos Eso Es una pasada Tío Eso es una pasada Creo que esto ya está Efectivamente Esto ya está Y con esto Y un bizcocho Esta mañana Con esto Ya vamos a tener El ME controller Que se hace De esta forma Ya tenemos el ME controller Vale Ahora Vamos a necesitar Una última cosa Pero bueno Esa Voy a poner el ME controller Aquí ¿Por qué? Porque sí ME controller Lo pongo aquí Veis que ya se pone Este yo lo llamo El bloque discoteca ¿Vale? Porque una vez que está conectado Pues empieza Y va cambiando de color Y está muy chulo visualmente ¿Vale? Y tenemos aquí el ME drive Esto Imaginaos que es como un ordenador Físicamente un ordenador Lo que tenemos aquí Es la Lo que sería la caja La carcasa del ordenador Si le damos Veis que está vacío Entonces lo tenemos que llenar Con discos duros ¿Vale? Entonces hay varios tipos De discos duros Si ponemos aquí Aquí ponemos Drive ¿Vale? Pues no, no es esto Orion Drive ¿What? Vale No es esto Porque el drive es eso Es Applied Son estos de aquí ¿Vale? Estas cosas de aquí ¿Veis? Aquí tenemos uno Que sería de 1000 ME storage Excel Este de aquí sería 4000 Este 16 Este 64 ¿Vale? Y estos ya pues son Más desfasados Vamos a hacer el primero Que es el de este de aquí Para eso Fijaos Necesitamos Cristal de cuarzo Y necesitamos esto Un KME storage component ¿Y cómo se hace esto? Pues de esta manera Con cristales De cuarzo Redstone Y aquí tenemos ya Otro procesador Que es diferente Este se hace con También silicona Como siempre Y con este Que se hace con Un lingote de oro Y otra prensa diferente ¿Vale? Entonces vamos a ver Voy a coger Perdón Voy a coger Dos lingotes de oro Voy a coger Dos más de arena Y la pongo en el pulverizer Para ver si A ver si tengo Porque me veo Que me voy a tener que ir Al desierto Tengo dos de arena Vale, perfecto Justo además Justísimo Estoy Apurando ahí Apurando a tope Apurando a tope ¿Vale? Meto la arena En el pulverizer Pity King Pity Clone Vale, perfecto La verdad es que estoy Bastante motivado Porque es una cosa Que es lo que os digo Odio el mod Lo odio Pero una vez que ya está hecho Es en plan Felicidad Suprema Entonces Creo que era Vamos a ver Esto era aquí Esto era aquí Esto era aquí Esto era aquí Es el Inscriber Logic Inscriber Logic Este de aquí Con Un lingote Aquí, perdón Un lingote Se hace este Y después se hace otro Fijaos que esto tiene Unas Unas Como unas mejoritas Aquí, ¿vale? O un Sí, vamos a decir que son como Cosas para mejoras Esto lo que va a hacer Es que puedas Meter más cantidad Que puedas meter más Perdón Que vaya mucho más rápido O que incluso puedas meter Más cantidad de objetos Aquí que se hagan al mismo tiempo Aparte de otras cosillas más ¿Vale? Pero para lo que nosotros No Lo que vamos a trabajar Ahora mismo Esto lo vamos a ignorar Ya cuando Avancemos más en el mod Pues sí Habrá que ponerle Más chichilla a esto Y habrá que ponerle Pues eso Las mejoras y tal Que ya os lo iré yo comentando Y os lo iré enseñando Una vez que vayamos progresando ¿Vale? No os preocupéis Que yo voy a ir Paso por paso En este mod Porque es muy puñetero Haré cosas fuera de cámara Por ejemplo Necesito arena Voy a ir al desierto Y voy a coger un montón de arena Pero Estos son Ya Vosotros me entendéis ¿No? Tampoco hace falta que lo Que lo explique Mucho más Voy a coger un par de cristales más De hecho Estos cuartos Estos cuartos Y este de aquí Tres Vale Ahora Necesito para el Aquí lo tenemos Esto Ah pues solamente necesito Uno para dos Vale Quito esto ¿Qué más necesito? Voy a coger Reston Voy a coger De hecho voy a coger un stack Un stack Directamente ¿Vale? Y Vamos a ver El ME Aquí Esto Ah vale También necesito Espera No Si También necesito Perdona que esté dando muchos viajes Perdona que esté dando muchos viajes Que no me acuerdo de memoria de los crafteos Normalmente ya sabéis que de las cosas Que Hago Me acuerdo de los crafteos Más o menos Pero de esto no Porque Porque no Porque hace tiempo Esto es Una vez que lo haces ya te olvidas Más o menos ¿Sabes? Vamos a ver Esto Tenemos estos dos Ahora Cogemos Esto de aquí Y yo creo que sí ¿No? Vale Tenemos esta Este y este Fijaos que esto no se stackea ¿Vale? Lo tenéis que ir cogiendo de uno en uno Ahora Esto Voy a necesitar otra cosa más Cogemos esto y lo ponemos aquí Y cogemos esto y lo ponemos aquí ¿Vale? Fijaos que ahora se han iluminado estos dos Tiene tres tipos de luces La verde significa que todo va bien La roja significa que está lleno Y la naranja significa que Ha llenado el volumen máximo Porque fijaos que aquí pone Que tiene Cero de 1024 bytes ¿Vale? Estos son el número de objetos que aguanta ¿Vale? Pero pone 63 tipos Eso es que solamente acepta 63 tipos de objetos diferentes Si ya te pasa Y metes 64 Se va a poner la luz naranja ¿Vale? Diciendo que ya no acepta más tipos Pero que puede aceptar más cantidad De lo que ya tiene metido ¿Vale? Y ahora necesitamos ME interface Ahora sí voy a poner ME ME Y me salen mil cosas Tío Nada Apply otra vez Apply ¿Dónde está esto? ME Terminal Este de aquí Se hace con estas cosas ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Dark illuminated panel O illuminated panel Que se hace de esta manera ¿Vale? Esto se hace así Voy a coger glowstone y tal Perdón Es que tengo la voz un poco No, de hecho no voy a poder hacerlo Porque me falta arena Caspititas El ME crafting terminal Bright illuminated 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 panel No tengo ni siquiera el cristal ¿Dónde está esto? Illuminated panel Esto Voy a hacer esto Mira que narices ME terminal Esto Aquí Tacatá Y fijaos Ahora tengo Esto Necesito el logic processor Que es lo que hemos hecho antes Y ahora necesito Formation core Y annihilation core Esto se hace Con otro procesador Fluid dux Que ya sabéis como se hace Y un charger ¿Vale? O un certus Da igual cual de los dos Y te da dos de estos Y necesito también El annihilation core Que se hace Pues de la misma manera Solo que con En vez de con certus core Con nether core ¿Vale? Voy a hacerlo Voy a hacer un cortecito rápido Voy a ir a por arena Y tal y cual Y vuelvo en un momento Voy a hacer la ME Y voy a enseñaros como se hace ¿Vale? Un momentito Y volvemos ya Vale Ya estamos de vuelta Como veis Tengo pues he crafteado Cuatro de estos He hecho también Cuatro polvitos No de hecho He hecho ocho polvitos ¿Vale? Entonces cogemos esto Y lo ponemos aquí Y tenemos dos de estos ¿Vale? Que estos eran los Formation ¿Vale? Pues ahora cogemos Este de aquí Y hacemos los annihilation Que se hace así ¿Vale? Ya tenemos estos dos Quitamos esto Y ahora sí Tenemos Este de aquí ¿Vale? Vamos a hacer el ME terminal Y vamos por si acaso Vamos a hacer el crafting terminal ¿Dónde está este? ¿Dónde está el crafting terminal? Aquí Vale Este ya necesitamos más historia Pues nada Ha tomado por saco De hecho voy a hacer otro Ya que tengo Voy a hacer otro ¿Vale? Y tengo dos Vale Ahora Esto Este crafting terminal Necesito un cablecito ¿Vale? Que voy a poner el cable Aquí arriba Y pongo el crafting El ME terminal Aquí ¿Vale? Ahí Ahora si yo Fijaos Yo cojo Y le doy clic derecho Me dice Pues esto Es como un cofre gigante ¿Vale? Y esto podemos bajar Y tal Y yo cojo Y meto Y pongo todas estas cositas Aquí ¿Veis? Todo esto Todo, todo esto Esto, 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 esto Esto y esto ¿Vale? Y fijaos Aparte tiene como un buscador ¿Vale? Si yo pongo aquí por ejemplo ¿Qué te digo yo? Torch ¿Vale? Pues me dice todo lo que tiene Torch Con la letra T O si pongo así Pues me dice Tienes 40 de estos ¿Vale? Y yo los puedo sacar Los puedo meter Etcétera, etcétera Puedo coger de uno en uno Y fijaos que aquí ¿Vale? Ya me dice Ya tienes 246 De 1024 Y tienes 24 de 63 Tipos de objetos Y este está entero vacío ¿Vale? Es decir Todo esto cuando lo llenemos ¿Vale? Lo llenemos de discos duros Que podemos decir La capacidad de almacenamiento Es brutal Es brutal Ahora ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto también Va consumiendo energía Pero Tened en cuenta Que igual que esto Vamos a tener otro Que tiene una mesa de crafteo Aquí Podemos craftear cosas Directamente sacándolas de aquí Es decir Que nos va a facilitar la vida Infinitamente ¿Vale? Y bueno Como os digo Voy a estar haciendo Más cositas de estas Fuera de cámara No voy a avanzar Simplemente voy a hacer Pues Más discos duros Más Más cosas de estas Y tal Para En el siguiente capítulo Pues tenerlo mucho más avanzado ¿Vale? Así que Bueno Espero que os haya gustado este episodio Si os ha gustado Ya sabéis Darle un like Que siempre ayuda Comentar lo que consideréis oportuno En los comentarios Que me asustan Como siempre Nos veremos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!